saludos amigas y amigos de nivel escondido aquí el Sparawolf compartiendo con ustedes un unboxing de lo que es la edición de exploradores de The Legend of Zelda Breath of the Wild esta cajita en particular incluye una guía y un mapa esto va por el mismo costo que el juego regular muchos de ustedes quizás jugaron ya la versión primera que salió hace un tiempito pero Nintendo hace aproximadamente un par de semanas lanzó esta edición con varios goodies adicionales para darle así un regamping al juego así que si no más preámbulo vamos allá, esto no lo ha abierto como pueden ver así que tengo un segundito por aquí ok ahora sí tenemos entonces el cuchillito para lo que es ese tape molestoso vamos a ver entonces de qué se trata esta edición muy bien como viene a lo que trae dentro de la cajita en el momento tenemos un librito que es la guía de exploración de The Legend of Zelda Breath of the Wild y rapidito, wow, bastante sturdy el librito tiene varias explicaciones tiene más o menos un timeline, tiene los amigos bastante buen contenido así a ojo se ve bastante bueno nítido para aquellos de ustedes que no hayan tenido exposición a la serie antes de Breath of the Wild y obviamente algo chévere verdad para los que ya llevamos tiempito como fans de la serie acá también hay un mapa un mapa bastante grande para efectos de el juego por la parte de atrás del mapa también hay otro otra continuación ok, en un lado del mapa es la misma cosa no, no es la misma cosa ah pues bien el mapa aparentemente continúa o es un zoom in de cierta área en particular a un lado esto es Hyrule y al otro lado entonces tiene el Mount Helia River of Dead Great Plateau Eastern Abbey Temple of Time ok, es como un zoom in Hopper Pond Forest of Spirits diseño así que una vez más acá tenemos Hyrule completo y tengo entendido que todas estas áreas son accesibles en el juego el papel es un papel de impresora pero bastante bastante buena calidad y puedo decirles que obviamente los bordecitos el detalle como si estuviera fuera un documento antiguo también está presente así que ya tenemos por aquí el mapa tenemos el Explorer's Guide o la guía de exploración de Breath of the Wild y también obviamente tenemos entonces el jueguito y el jueguito es una copia sencilla igual que la que usted obtiene en cualquier cualquier compra del juego normal así que estos dos items los incluyeron en esta versión ya en la caja no hay nada lo pueden apreciar está totalmente vacía incluyeron esos dos items es lo único diferente a la versión que usted tal vez pues ya tenía para efectos de este jueguito así que gente Sparrow signing off gracias por siempre apoyar los proyectos de nivel escondido quisiera entonces hasta un próximo unboxing chequeamos y como siempre dilo conmigo ¡Azúcar!